Vamos a hablar de este tema que hoy nos trae en esta conversación. Esto está basado en una canalización de una persona muy cercana suya que estuvo con nosotros en el canal, un maestro que se llama Gerardo Curio. Él canaliza una información y la traduce en un libro. Háblenos un poco de eso para ir entendiendo cómo es esa relación, porque aquí hay una curiosidad enorme de muchas personas de saber qué tuvo que ver Napoleón Bonaparte con el maestro Jesús. ¿Cómo fue esa relación que se dio? Sí, exactamente. Bueno, a ver, vamos a comenzar por el principio para que la gente pueda entender cómo Gerardo llega a tomar esta responsabilidad de poder contar la verdadera historia de un ser que, como otros seres, se han encargado durante el transcurso de los años de desprestigiarlo, de hablar mal de él, que es parte del plan, que la humanidad no sepa la verdadera historia, como la de Jesús, la de Napoleón y de muchísimas otras personas. Pero bueno, Gerardo, como seguramente lo habrá contado en tu vivo, él nació con un don activo desde muy chico, desde sus tres años. Él ya podía salir en astral, en cuerpo astral, que al principio no sabía exactamente qué era lo que le sucedía, pero siempre que él salía se encontraba con maestros que los estaban esperando. Y así fue transcorriendo su niñez y ya cuando comenzó a tener unos nueve, diez años, ya era consciente de que él dominaba el astral y que los maestros que lo venían a buscar lo llevaban a los mundos internos para estudiar, ¿no? Para un estudio muy profundo. Todos sus años, de niñez hasta la entrada de la adolescencia, él se dedicó a estudiar en profundidad la vida del maestro Jesús. Pero muy profundo, Cristian, muy profundo. Llegó un momento que él ya notaba que había estudiado todo lo que, él sabía todo lo que tenía que conocer sobre el gran maestro. Y le pidió a sus maestros que por favor le dijeran cuál era el alma que continuaba en potencia de luz crística debajo del maestro Jesús para que él pudiera comenzar a iniciar sus estudios. Y ahí fue un gran asombro que se llevó cuando sus maestros dijeron tenés que estudiar el alma de Napoleón Bonaparte. Si bien hay una diferencia lumínica entre Jesús y Napoleón, tampoco estaban tan lejos en cuanto a la luz. Entonces ahí Gerardo comienza a abordar esta tarea. Comienza a hacer distintos trabajos de investigar, de conocer, y ahí se encuentra con un hombre, Napoleón Bonaparte, que lo que había dedicado muchos años de su vida era en estudiar la historia del maestro Jesús. Que esto en los libros no está cristiánica. Napoleón Bonaparte, desde jovencito, tenía realmente una adoración por el maestro Jesús. Y en cada uno de los territorios que él iba caminando, él iba siguiendo los pasos del maestro. Él era realmente un gran investigador y él era uno de los que quería lanzar a la humanidad la verdadera historia del maestro Jesús. Entonces cuando Gerardo comienza a estudiarlo a Napoleón, pasan los años, pasan los años, hasta que le piden que él debía escribir un libro. Ahí ya nos habíamos conectado Gerardo y yo. Ya estábamos reencontrados en esta encarnación. Me acuerdo que una mañana me llama por teléfono y me dice, Marcelo, te felicito, vas a ser el editor de mi libro. Y yo le digo, ¿de qué libro? Me dice, vamos a contar la historia de un hombre maravilloso y que es necesario que la humanidad sepa su verdadera historia y a qué se dedicaba Napoleón Bonaparte. Bueno, ahí comenzaron unos años muy lindos donde pude compartir con Gerardo las vivencias que él iba en astral por las noches, traía la información y al otro día íbamos hablando y me iba contando cosas, ¿no? Algo precioso, Cristian. Pero claro, ¿cómo fue este trabajo? Gerardo viajaba, iba justamente a la isla de Santa Elena, que fue la isla a donde lo apresan a Napoleón Bonaparte luego de haber perdido la batalla, la famosa batalla de Waterloo, la que todos nos enseñaron en el colegio. Que en realidad a esa batalla le tienden una trampa a Napoleón. ¿Y por qué le tienden una trampa? Porque Napoleón hacía muy poquito había venido de Egipto, había ido a seguir los pasos del maestro Jesús. Él quería conocer y estar en el lugar donde él sabía que el maestro Jesús de niño había estado dentro de esa escuela de ministerios de Egipto y Napoleón necesitaba conocer todo, era muy ávido el conocimiento. Cuando Napoleón vuelve de Egipto, siendo un hombre nuevo, porque él pasó una noche entera dentro de la pirámide, porque él necesitaba manifestar y estar dentro como para sentir lo que el maestro Jesús había sentido dentro de las pirámides, Napoleón tuvo una visión muy fuerte. En primer lugar, él se acostó en el sarcófago del rey y automáticamente lo que se le produjo a Napoleón al acostarse en el sarcófago fue directamente una salida nastral. ¿A dónde lo llevan a Napoleón? En cumplir un gran sueño que él tenía. ¿Y qué sueño tenía Napoleón? Poder hablar con el maestro Jesús. Cuando es ese viaje astral quien lo estaba esperando en el maestro Jesús, quien en principio le agradece toda la tarea que estaba realizando, le agradece el respeto, la admiración que Napoleón le tenía hacia él, y comienza a mostrarles diferentes pasajes de su vida, de vidas pasadas, para que Napoleón entendiera por qué tenía tanto amor por el maestro Jesús. Napoleón logra saber que en muchas vidas había estado junto con el maestro Jesús. Por eso era ese amor. Eran familia, familia álmica, Cristian. ¿Y qué está pasando hoy? Hoy está pasando lo mismo. La familia álmica vuelve a juntarse, vuelve a arreglarse. ¿Qué es lo más bonito que está pasando? Bueno, Napoleón vio, observó, observó que caminaba, que pudo caminar al lado del maestro, en la vida del maestro Jesús. Y también le mostraron un hombre. Jesús le mostró un hombre y le dijo, vos dentro de poco vas a pasar por una prueba muy grande y te vas a sentir morir. Pero cuando estés al punto de sentirte morir, este hombre que te estoy mostrando va a aparecer para salvarte. y para que vos puedas renacer. Por eso fue tan fuerte la experiencia de Napoleón. Cuando Napoleón vuelve de Egipto, él ya no quería pertenecer a ninguna agrupación. Por eso una de las primeras cosas que realiza es renuncia a la masonería. Él ya había experimentado todo lo que tenía que experimentar y se dio cuenta que lo máximo, lo más maravilloso que le pudo haber pasado fue esto, de haber estado dentro de la pirámide, de haber conectado con el maestro Jesús, de haber conectado con vidas pasadas y saber que se tenía que preparar para algo muy fuerte que iba a venir. Pero, ¿qué pasó? A la masonería no le gustó que nada más y nada menos Napoleón se fuera. Y ahí fue cuando llegó la batalla de Waterloo donde Napoleón fue obviamente con su ejército pero él sabía que iba a luchar contra un ejército que era muchísimo más grande que él. Y muchos de los países le habían prometido que iban a mandarle refuerzos. Esos refuerzos nunca llegaron. Ahí está la famosa trampa de Waterloo donde Napoleón aguantó su ejército hasta donde pudo pero llegó un momento que se tuvieron que rendir y lo exilian a la isla de Santa Elena. Cuando Gerardo comienza a investigar para traer la información del libro él con su cuerpo astral viaja en el tiempo y va hasta esta isla de Santa Elena. Y él tiene esta capacidad de poder viajar y poder observar como si fuera arriba de un dron ¿no? Ir mirando. Pero, ¿qué le pasaba esta vez? Él cada vez que llegaba a la isla de Santa Elena notaba que su cuerpo astral se metía en un cuerpo. Nunca le había pasado. Él llegaba y su cuerpo astral se metía dentro de un cuerpo y con sus ojos observaba las charlas de Napoleón o con sus ojos él hablaba con Napoleón. Y no le había pasado nunca, Cristian. Era una experiencia muy fuerte. Entonces, habla con sus maestros y le dice es que Gerardo lo que te está sucediendo es que estás ingresando a una vida anterior tuya. Por eso, cuando él viajaba en el tiempo él se metía en el cuerpo del capellán de la isla del padre Esteban Gerardo había sido él en esa encarnación. Por eso, su experiencia era maravillosa porque él se sentaba a hablar con Napoleón cuando él venía el recuerdo venía más vírido que nunca. Las charlas que cuando él viajaba él volvía y las capitalizaba y las iba anotando así va hacia el libro bueno, que obviamente lo tengo aquí para mostrarlo. Este es el libro Gerardo Napoleón Bonaparte El secreto mayor guardado. Todo lo que está escrito aquí fueron estas conversaciones y esto que él con sus ojos podía observar y traer a este presente para poder contar realmente qué había pasado en esa isla de Santa Elena porque la historia Cristian cuenta otra cosa como todo lo demás. Entonces ahí es donde comienza esta etapa de traer información y de volcar información y de empezar a desaznar y a conocer qué había pasado con Napoleón. Por eso se dice si verdaderamente la batalla de Waterloo fue su última batalla. No, no lo fue. Esta fue la última batalla. Cómo Napoleón estando encerrado en esta isla con miles y miles de soldados británicos custodiándolos para que él no se escape cómo Napoleón va trabajando va observando y en ese momento cuando él llega a la isla y ve al capellán automáticamente se da cuenta que era el hombre que le habían mostrado adentro de la pirámide. El maestro Jesús le dijo cuando te sientas morir y de fallecer este hombre te va a sacar de ese lugar donde vos te vas a querer dejar estar como decís bueno acá se acabó y eso es lo que sucede. Este hombre fue Gerardo en esa vida el padre Esteban que automáticamente genera una amistad muy profunda con Napoleón en buena parte y comienzan a tener unas charlas maravillosas maravillosas porque el padre Esteban era un gran maestro y comienza a trabajar con Napoleón sus partes oscuras para poder iluminarlas comienza a darle un a iluminar los pasos de Napoleón y acepta un desafío muy importante que le pide Napoleón yo no voy a por supuesto vamos a ir hablando para no poder espoliar la historia para aquellas personas que luego quieran adrentarse en la historia del libro de Napoleón pero voy más o menos contando a grandes rasgos cómo va sucediendo la historia del libro y cómo Napoleón en ese momento cuando se encuentra con el padre Esteban revive porque dice ok esto ya me lo habían dicho que iba a pasar acá acá estoy no me voy a dar por vencido y ahí comienza un plan maravilloso un plan maravilloso querido amigo donde Napoleón comienza a darse cuenta que no estaba solo que los grandes maestros estaban con él y si bien era una gran prueba que él tenía que trascender una gran prueba pero él sabía que esta prueba si él se animaba como yo siempre digo a dar el paso la iba a poder sortear y que su vida no iba a terminar ahí sino que ahí iba a morir su vieja vida para nacer la verdadera vida por eso él ya en esos tiempos después de esas charlas maravillosas con el padre Esteban ella no quería que lo llamara el emperador ni general él comienza a trabajar en la humildad él se da cuenta que él debe volver a su esencia entonces él comienza a ser nuevamente Nabulio que era el verdadero nombre de Napoleón él había nacido en Córcega y comienza a ser Nabulio nuevamente porque una de las cosas que él tenía que trabajar era volver a tomar acceso a esta humildad y bueno así comienza a transitar todo este tiempo de Napoleón en la isla de Santa Elena junto al padre Esteban les aseguro que las cosas que pasan en el libro la presencia de los maestros la enseñanza que brindan los maestros ascendidos a través de estas conversaciones entre Napoleón y el padre Esteban yo les aseguro que tienen un nivel altísimo para el despertar de la conciencia yo el libro por supuesto lo he leído muchas veces cada vez que lo leo Cristian me pasa que a veces siento que es un libro nuevo porque claro uno va trabajando vas despertando conciencia viste que vos a veces lees un libro le das un tiempo lo retomas y decís libro nuevo donde estaba esto y más allá que el libro nuevo el hombre nuevo Marcelo porque uno va en la medida que uno va creciendo que uno va evolucionando uno vuelve a leer algo y la capacidad de comprensión y entendimiento es diferente o sea el libro ha sido el mismo pero uno ya no es el mismo cuando vuelve a leer algo de lo cual avanzar es esto es esto es iluminando el camino comenzar a trabajar en la madurez espiritual a medida que uno vacía su vasija y la comienza a llenar de contenido de luz la información que llegan es cada vez más alta y uno dice pero como puede suceder claro porque cuando uno va creciendo en el despertar de la conciencia la misma lectura cambia el paradigma de como uno la ve es cada vez más profunda y más alta y más alta bueno esto pasa con el libro de Napoleón esta es la primera parte del libro se va a ver y ver y ver